Ya el otro día hubo mucho círculo, ya hoy no, por favor. Con medios círculos. ¡Ay, váyanse a la joma! La primera idea. ¡Pierese, ya empezó, aguante! Oiga, usted y yo tenemos el mismo plumón. Más bien, usted y mi compa tienen el mismo plumón. Son un chorro de medios círculos. ¡Qué necesidad de yo andar haciendo esto! Ya, vamos a dibujar. ¡Ay, pero deme las instrucciones, no sé qué onda! Una ranita súper bonita. ¿Ya le hizo mucha cosa aquí a la rana? No, sí, muy bonita, pero dígame, ¿qué hago? La idea número dos. ¡Puede, a ver! Apenas vamos en la uno. Esta gallinita. Ok, ya entendí, aquí no hay instrucciones, solo le tengo que copiar. Ahorita me la rifo. Súper fácil. No, espéreme. Mire, yo voy a hacer una gallina que se parece a mí. Será un lindo gatito. No, hombre, usted ha superado a todos los demás tutoriales. Pero no se preocupe, yo siempre encuentro la solución. Que no sirva la solución es otra cosa. Estos bigotitos. No, macha, espera, todos tienen el gato. Idea número cuatro. Dijo cuatro, ¿ya van el cinco? Lindo cerdito. Ay, ¿cómo le copio el ferro? No me estoy enojando. Todo está bien, ahorita le alcanzo. No se preocupe. Sus orejas son como de bigote. Idea número cinco. Al menos son animales que se ven felices. Eso es lo importante. ¿Qué animal es este, pues? Este cangrejito. Gracias por la respuesta. Sí está muy bonito, ¿eh? Es mi favorito. A ver, deja adivino qué animal es. Esa mirada, esa nariz, esas pupilas y estas manchas. Claramente es un pingüino. Un pandita. Ah, caray. Bueno, son bastante parecidos, ¿no? Toma tus plumones o tus colores. No, no me diga eso. Aguante. Darle color. Usted ya va como en el cerdo y yo apenas voy en el pollo. Ahorita le alcanzo. Páreme, que me falta la araña acuática. Con medio círculo. Pues sí, es muy sencillo y muy bonito. Menos él. Él está pidiendo auxilio.